Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Tres hechos de alteración del orden público Se presentó en el departamento de Arauca El primero, la guerrilla del ELN Atravesó un vehículo en la vía de Saravena-Fortul Dejando un paquete cerca al automotor Las tropas del ejército llegaron hasta el lugar Para realizar un barrido Porque al parecer hay explosivos alrededor del vehículo En estos momentos tenemos un vehículo Atravesado en el sector de la vereda del Consuelo Del municipio de Saravena En este momento Tropas del batallón Reveis Pizarro Se encuentran ya en el lugar de los hechos Verificando pues si contiene explosivos Para pues neutralizar esta acción terrorista Que como todas se suma A las diferentes actividades Que viene realizando el ELN En el departamento de Arauca Afectando sobre todo El medio ambiente Afectando la economía del departamento Pero sobre todo la población civil Con lo que sabe hacer el ELN Que es terrorismo En la vía entre Arauca y Tame Al parecer dos presuntos guerrilleros del ELN Tenían retenido un vehículo Y estaban exigiendo una suma de dinero Para su devolución Cuando fueron sorprendidos Por el ejército nacional Donde se presentó un enfrentamiento Resultando muertos los dos subversivos Los cuerpos permanecen En la morgue de medicina legal en Arauca Se logró la neutralización De una acción terrorista Que iba a ser efectuada Por integrantes del Frente Domingo De la INSA Del ejército de liberación nacional Contra la población civil Como resultado de esta acción De las tropas Pues se logra la muerte En desarrollo de operaciones militares De dos integrantes Del ejército de liberación nacional Los hechos sucedieron En el sector conocido Como la Lle de la Holanda En la vía que el municipio de Tame Conduce a la capital araucana En el sector de la Lle de Tame Una mujer murió Cuando un soldado del puesto de control Accionó su arma contra la mujer Que se movilizaba en una motocicleta En horas de la madrugada Según el comandante de la fuerza de tarea Quirón General Álvaro Pérez La información que le entregaron las tropas Del lugar Es que la mujer Que se movilizaba en una motocicleta Al parecer no hizo caso A la señal de pare Por parte del ejército Y uno de los soldados Disparó su arma contra la mujer Causándole la muerte instantáneamente Siendo aproximadamente las 3 de la mañana Un centinela De una unidad Del batallón de ingenieros Observa que una persona Llega en una motocicleta Y ella desciende Y se dirige Hacia la base militar Según las primeras informaciones Que tenemos El centinela Como fiel muestra De respeto por el derecho Internacional humanitario Y los derechos humanos Le exige a la mujer Que se detenga Y se identifique Pero la mujer no atiende El llamado Generando máxima alerta La razón por la cual El soldado reacciona Causándole la muerte En estos momentos Se están adelantando Los actos urgentes Para la plena identificación De la mujer Y la respectiva investigación Sobre este hecho El ejército Puso a disposición De las autoridades competentes Al soldado Que accionó su arma Donde muere la mujer Para que se esclarezcan Los hechos El ejército nacional Pone a disposición De las autoridades competentes Los medios necesarios Para esclarecer este hecho Y lamenta Que este tipo de situaciones Se registren Durante el cumplimiento De la misión Constitucional del ejército Nacional Cuyo único objetivo Es el mantenimiento De las condiciones De seguridad En todo el territorio nacional Los familiares De la mujer Que resultó muerta En un incidente En un puesto de control Del ejército En Tame Exigen que se investiguen Los hechos Y a todos los miembros De la fuerza pública Que se encontraban En el lugar